Porque llevas en la sangre ansiedad por abrazarme Cada momento voy tropezando en esa... No estás, dame la razón para no morir Soy más que otras cosas que compartimos como un secreto Para andar en la... Todo te siento el cielo en cada palmo de mi piel Dame la otra, yo quiero que me beses en la boca Y una guitarra, dame una copa, no creo que pretendas... Vamos, hagamos un trato Un pacto secreto Ya no, lo siento, tu hora pasó Ya no te deseo entiendo Detente no me mates, detente no me mates Soy un mosquito bilingüe Y la ciudad ardió, y la ciudad ardió Con sentarme a su vez Fueron tus ojos o tu boca Solo Necesito estar solo No te deseo Mi lenta M se ha besado No es ahora Será mañana Nos juntaremos en un camino Que el tiempo que duró nuestro amor, tú me hiciste feliz Viento en ti, despierta o dormida